Música Auspicia Palabra Rural Seminare Amigos, con muchísimo gusto nos encontramos en el sur de la provincia de Entre Ríos, aquí en Urdinarrain. Estamos en cabaña El Mojón, perteneciente a la familia Mor. Y ahora vamos a conversar con el doctor Pablo Mor, es el principal referente de la cabaña, de toda una familia dedicada a la producción agropecuaria. Y yo diría más que nada a la producción ganadera. Realmente felicitaciones Pablo, porque cada vez que venimos acá, vemos el corazón, el ímpetu y la garra que le ponen a la ganadería y la producción en este establecimiento, en esta familia. Hola Gabriel, bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, han sido dos hermosos días de trabajo, en el cual pudiste apreciar y con las imágenes pueden apreciar todo el trabajo del año, el trabajo de muchos años, el cual lo vamos perfeccionando año tras año. Y bueno, la verdad que todo esto se puede lograr cuando hay una gran familia atrás y un equipo de trabajo con todos los muchachos bien predispuestos. Sí, con muchas ganas y haciendo las cosas bien. Y los animales realmente puestos con una presentación espectacular para el día del remate, que va a ser el 28 de agosto, ¿no? Exactamente, sí, el miércoles 28 de agosto, como todos los años en la Sociedad Rural de Villahuay, con el martillo de la firma Reggie y compañía, siempre con la misma gana, con la misma cantidad de animales, mejorando año tras año, poniendo cosas interesantes. En este caso hemos sumado, vos lo viste, mayor cantidad de toros y vaquillonas de pedigre. Lo que no hablamos durante estos dos días es que este año vamos a sacar a venta dos paquetes de embriones de nuestras mejores combinaciones, en el cual se va a ver producción en la pista. Y nada, la verdad que con un gran encierro de vaquillonas y vacas con cría, vaquillonas preñadas con cría, vaca primera aparición con cría, puras controladas, madres angus seleccionadas, y el lindo roedito de brangus que todos los años venimos preparando y mejorando para poner a disposición de todo. Así que un encierro muy, muy completo y con condiciones creemos nosotros que van a ser bien accesibles para que todos se puedan acercar y poder llevarse reproductores de buena calidad. Es un ofrecimiento muy amplio en el sentido que es mucha la cantidad de animales que se va a ofrecer y en todas las categorías. Desde el alto pedigree, desde el paquete de embriones, ya pensando en cabanieros o en centros genéticos, y siguiendo la cadena más abajo, toros comerciales, vientres comerciales, puros controlados y seleccionados. Exactamente, sí. Pasando un poco en limpio, ¿no? Va a haber 10 toros puros de pedigree para padres de plantel, va a haber 55 toros puros de pedigree a campo y puros controlados, creados todos bajo las mismas condiciones. Va a haber 15 vaquillonas de pedigree, inclusive prospectos de donantes, bueno, los dos paquetes de embriones que ya te mencioné, 120 vaquillonas puras controladas, con crías, algunas, y el resto todas preñadas, aparición ahora primavera. Va a haber 50 vacas seleccionadas, primera aparición con cría y con servicio. Y también van a haber 100 vaquillonas madres angus seleccionadas, preñadas, aparición ahora primavera, y 20 vaquillonas brangus con cría y preñadas. Y no me estaba olvidando de que también tendremos 10 toros bráfor y 10 toros brangus. Y bueno, algo que todos los años tenemos que destacar, porque es un problema que se viene cada vez más, es que todos los reproductores machos están inmunizados. Todas las razas tienen de 2 hasta 3 inmunizadas. Los toros de 3 años tienen 3 inmunizaciones, los toros de 2 años tienen 2 inmunizaciones, así que da un paquete bien amplio, bien completo, y bien variado, para que todos, como lo dijiste, productores de cada índole, cabañero, productor comercial, chacarero, todo aquel que esté necesitando incorporar buena genética, ese 28 de agosto en Villahuay la va a encontrar. Bueno, queríamos invitarlos muy especialmente al próximo miércoles 28 de agosto en la Sociedad Rural de Villahuay, a partir de la mañana, remate 14 horas, por el streaming del Rosgan, y físico, obviamente, desde las instalaciones de la Sociedad Rural de Villahuay, a nuestro noveno gran remate anual, bajo el martillo de la firma Regi y compañía, para que vean todo el esfuerzo y el trabajo de todo un año para poder presentar el encierro que vamos a presentar ese día. Comentarles que va a haber flete gratis, hasta 300 kilómetros, y... Bueno. ¿Y va a haber preofertas? ¿Van a estar los videos disponibles? Sí, sí, perdón, gracias a Gabriel, va a haber el sistema de preofertas, en el cual se dará un 5% de descuento, simplemente un 5% de descuento a la preoferta del toro, o del lote de toro o lote de vientres, si se adquieren dicho lote, ¿no? No es que no va a haber proferta ganadora, no va a haber primer proferta, profertando en el lapso de días que va a estar abierta la proferta, si adquirís el lote, tenés el 5%, ya seas el primero, seas el último, seas el del medio, sin especular y sin poner de compromiso a nadie, simplemente es profertar si te gusta el toro o los toros, y adquiriéndolo, tenés el 5% de descuento. Bueno, los plazos, no va a variar mucho de lo que viene sucediendo en la mayoría de los remates. Pero está la posibilidad de las tarjetas, ¿no? Sí, 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 van a haber todas las tarjetas, bueno, como esto es a través de una firma martillera, la firma martillera tiene convenio con casi todos los bancos que tienen tarjetas agropecuarias, Agronación, que tiene una tasa muy tentadora, también el Banco Corriente, Galicia, todas las tarjetas con las que trabaja la firma Reyes y compañía van a estar disponibles para ese día, y nada, al mediodía se realiza un muy, muy buen almuerzo, en el cual están todos ustedes invitados, Gabriel, Juan, todo el equipo, para que nos acompañen y vean lo que para nosotros es una fiesta, una fiesta la cual la disfrutamos mucho y una oportunidad de hacer buenos negocios para todos. Muchas gracias por confiar en nuestra tarea, Pablo, y realmente es muy lindo venir al Mojón, muchas gracias. Muchas gracias. Entender. la tierra de los ranquenes es de arena y en la tierra de los ránquenes es de arena